Música o algo? Como pinche? No, bien puesto Este pavimento se parece al de México Saludos plebes, como les va Desde aquí, desde Odessa, Texas Odessa, Texas Estamos conociendo Odessa, Texas Miren, por aquí tenemos el Parque Benito Juárez De aquí de Odessa, Texas A su mano derecha Ese pino es donde lloró Cristóbal Colón Y aquí venimos Por la calle Madero Ah, Ruperto Paliza Ahí está el Taco Taco, vamos a pedir estos tacos A ver como chingados están Chango, bájate y pídete Pues ¿Qué? ¿Seis tacos? De carne asada ¿Sí? ¿Quién? Sí, ahí lo puedes ir Ahí lo puedes ir De carne asada Venimos aquí al Taco Taco De aquí de Odessa, Texas No sé cómo chingados esté Este 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 changarro Pero si hay carros No sé si es porque estén buenos Estén baratos No sé Vamos a ver qué pasa plebes Seis tacos naturales Nomás dile que con la carne bien asadita Machín No, que no esté quemada Y que no pongan manteca a la tortilla Y si hay un agua de horchata Me trae eso de cebada Saludos mi raza ¿Cómo les va? ¿Qué onda con ustedes? Voy a poner musiquita Voy a poner musiquita Aquí en el radio O no sé qué chingada Aquí en el radio Voy a poner Sí, porque a veces que me roban los videos Y me los ponen en En YouTube Entonces ya para qué Le voy a poner el de tu padezo de rodeo De aquí de Texas Aquí en Rodeza Tres y California ¿Cuándo? Pronto, pronto Y se prendió el cerro ¿En dónde? ¿Para no ir? Hijo de la chingada Les van a caer muy bien Esos taquitos Dina y Panter Sí, está bueno el taco taco Dina y Panter Amigo El taco taco Ahí vienen Lo voy a mostrar Aquí está el hotel Venimos aquí Sí, pues a ver qué Para este El taco taco Saludos para Morelia Claro que sí ¿Cuándo vas a venir a California? Mañana, si Dios quiere Sígame, compas Soy el de la canción El de arriba What's up Sígame, compa No sé quién es Mi viejón Pero ahorita lo checamos Dice Mando un saludo Hoy cumplo años Saludos Y muchas felicidades Para Uriel Baez De parte de su amigo Pavel Moreno Felicidades Pavel, ya no haces TikTok Sí, ahorita estaba en un en vivo Ahorita en TikTok Ahorita, ahorita, ahorita Hace como que será media hora Todos los días hago un TikTok Todos los días A ver, dice Vamos por un Starbucks Dice No, venimos por unos tacos Aquí Vamos a ver cómo chingados Están los tacos O sea, perdidas Hay gente pidiendo, compa Vamos a ver Dice que hay enchiladas Hay platos para llevar Vamos a ver Y si no, pues un pandazo Ni modo A lo que venga cerquita Aquí ¿Cuándo vienes a Tepi Nayarit? Pronto, pronto Mi raza de Tepi Nayarit Saludazos Con todo el gusto del mundo Gente de Tepi Saludos, Pavel Si habla inglés Aliru Desde Oregon Saludos Claro que sí De parte de sus amigos Pavel Borrero Todos los días Miro sus videos Muchísimas gracias ¿Cuándo? En Aurora, Illinois Pronto, si Dios quiere Aquí vamos a andar Vamos a andar ahorita En Nodesa, Texas Este, ahorita Ahí Tomás Salimos Ahí a tocar Les quiero también Agradecer a la gente De Houston, Texas La gente de La gente de Houston, Texas Aquí en Nodesa, Texas También se va a poner Bien chingón Dice Manda saludos, Pavel Claro que sí Saludazos A toda la raza Ayer en Austin Se puso bien perro También La gente de Houston, Texas La gente de Austin, Texas Y la gente De Odessa, Texas Yo sé que se va a poner Bien perro Así como ayer y antier Algo bien chingón Le va a dar de parte De parte de su amigo Pavel Moreno La Gilbertona era familiar Sí, era mi Vizcabuela La Gilbertona Dice Así es Aquí estamos ya Ya en Nodesa, Texas Ahorita Un rato más Estamos ahí En el rancho ¿Cómo se llama? Los tres amigos ¿Se me hace? Algo así A ver, dígame Gente de Odessa Hay gente de Odessa, Texas Aquí Dice Vengan a Canadá Claro que sí Cualquiera de ti Vamos para Canadá Ya hemos estado cerquita De ahí de Canadá Un saludo Dice Hasta Santa Teresa Jalisco Viejón Claro que sí Anda desvelado Pavel Sí, un poquito Para cuando En Chimpalcingo Guerrero Ojalá y pronto Hombre ¿Se va a tomar una foto Con uno? No Con todos No nomás con uno Tres amigos Ride Track Así es Hay menos Ya se la saben Vengan a Uruguay Por Michoacán Claro que sí En Tijuana Saludos para Tijuana Claro que sí Para Toda la raza de Tijuana Baja California Acuérdense que estamos Este próximo Dos de noviembre Estamos ahí Estamos ahí En Ensenada En Ensenada Baja California El 2 de noviembre ¿Qué onda? Hombre viejón ¿Qué onda? ¿Qué onda? Los guacheres live Me viene corriendo Para acá Es todo Me firma la guitarra Claro que sí Mi compa ¿Quién es mi compa? ¿Cómo andas? Aquí andamos Al puro tiro ¿Y usted? ¿Todo bien? Todo bien Qué bueno Qué bueno mi compa ¿Ustedes van a ir al baile o no? Simón Ah pues hay que irnos Al caliente Lo luego Listo mi compa Muchas gracias Ahí estamos Muchas gracias Ahí estamos Compa Gracias Vámonos La raza La raza Los players A toda madre Los players Además colocamos Implantes anticonceptivos Sistémicos Eh ¿Por cuándo en Hidalgo? Pronto Pronto En Hidalgo En el estado Hidalgo En Hidalgo Tejas ¿Dónde? 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 ¿Dónde mero? Dice Lo miro Es en Nashville El 8 de noviembre Saludos Es todo Claro que sí Allá nos vemos Seguro que sí Hola Saludos Claro Saludos desde Acaponeta Nayarit De su compa El Gavilancillo Ándele pues Hasta Acaponeta Nayarit Y Durango Dice Pronto para Durango Pero si me va a seguir Es mi sueño Por favor No se va a seguir ¿Eh? ¿Para cuándo en Durango? Ojalá y pronto Saludos Desde Guadalajara Claro que sí El malecón ¿Para cuándo? No lo sé Plebes Ahí les voy a avisar Ahí les voy a avisar A ver cuándo Dice Si se puede tomar fotos contigo En sus conciertos Depende Si la Si el de seguridad Todo depende de la seguridad Pues porque a veces Que son bien Con todo respeto Bien sangrones Bien mamones Y nos sacan Y no quieren ¿Ah? Pero queriendo ellos Nosotros sí Para adelante Venir a Irapuato Guanajuato Claro que sí ¿Cuándo? En Culiacán Ojalá y pronto Saludos para Culiacán Mi raza de Culiacán Los quiero un chingo Ya se la saben Toda mi raza Torreón Coahuila Saludos para Torreón Coahuila Claro que sí El rabanito Ahí anda el rabanito Anda la quema Dice la oiga El rabanito Dice Vámonos a montar Mi compa Claro que sí Vámonos Vámonos Para Yuval Saludos Claro que sí Desde Hermoncillo Mi raza de Hermoncillo Saludazos De parte de su compa Palmoreno Nueva York Saludazos Ven a Guanajuato Vámonos a Guanajuato ¿Qué hubo le tío? ¿Qué hubo le? ¿Qué hubo le? Yayo Bajo Quinto Saludos Dice ¿Qué opinas De Nacho El más amable? No lo No lo conozco Saludos a Guadalajara Saludos Claro que sí Saludos Pavel Para Torres Ricardo Ciudad Juárez Para cuando Ojalá y pronto Arriba Huetamo Michoacán Saludos para Huetamo Que siempre que andamos Para allá por Huetamo Se pone bien machina Ahí la raza Con nosotros El saludo es Potosí Capital ¿Cuándo? Ojalá y pronto También hombre Gracias por firmarme La guitarra De nada Mago Saludos Sígame ¿Qué lista? Dice Para Querétaro Saludos Saludos Pavel de Tijuana Claro Para mi hijo Emiliano Santino Que me hizo Comprar un acordeón Por ti Desde Carolina del Norte Saludos Para Emiliano Santino Y échale ganar Al acordeón No se raje Todo bien perro Lo miré En San José Muchas gracias Yuval Gracias Cuando para Huetamo Otra vez Cuando nos inviten Y podamos ir Ya se la saben En calor Estamos ahí Otra en Perris Pabelón Puede mandar un saludo Dice Arrango Norteño Saludos para Arrango Norteño De parte de su copa Para el Moreno Y síganme aquí en Instagram Plevada Síganme aquí en Instagram También Ven el Paso Texas Claro que sí Va uno para el Paso Texas Para Stephanie Desde Tijuana Claro que sí Ni me saludas Pavel Dice Roberto Frankie Dice Saludos Desde Inglewood California Claro que sí Para Fin de Arizona Otra vez Pronto Un abrazo Pavel Bendiciones Para todo el equipo No, no, no Pues mucha Mucha raza Muchos saludos Plevada Muchísimas gracias Por siempre estar al tiro Con su compa Pavel Moreno Ya se la saben Voy para TikTok Voy para TikTok Acuérdense Voy para TikTok De seguirme en TikTok Me gustan sus gafas Gracias Cates Luna Gracias Desde Morelos Arriba Morelos Hasta Cuernavaca También Saludos Cuautla Todo eso por allá La familia Romero Domínguez Saludos Hasta Oaxaca Cuando vienes para acá Ojalá y pronto Para Oaxaca Bonito Oaxaca Arriba Los Alegres El Barranco Claro que sí Saludos Nayarit Aguascalientes También Saludos Ya mero En Indo-California Dice La gente De Apaxingán Saludos Para mi gente De Apaxingán De Antunes De Nueva Italia Todo Michoacán Todo Jalisco Todo Nayarit Todo Sinaloa Todo Sonora Baja California Norte Baja California Sur Para toda la raza También de Guerrero Claro que sí El Estado de México Puebla Tlaxcala Zacatecas Durango Aguascalientes Guanajuato Morelos Veracruz Tamaulipas Nuevo León Chihuahua Coahuila Yucatán Quintana Roo Tabasco Oaxaca Que más Saludos Saludos Con toda la raza Salud Potosí Es la música Que se escucha Para acá Para el lado De Texas Esta música Se escucha Chihuahua Todo eso Mucha música De Chazofón Oye Es la música De Chazofón De Chazofón Es nomás En qué carro Habla mi Pavel En una Silver track Saludos Como Pavel Saludos Modificada Saludos Saludos Ya se la saben Y los tacos Que aquí estamos Esperando Los plebes Se bajaron Por ellos Ahí están Vamos a ver Cómo están Esos tacos El taco taco Aquí en la de esas Tejas Vamos a ver Se la refiero En Houston Gracias Compa Las fuentes De Michoacán Saludos Casi una de las buenas Pro Chihuahua Así es Ensenada El 2 de noviembre Ahí estamos En Ensenada 2 de noviembre Plebes Los alegres El barranco Los dejo Plebes Y ahorita más tarde Me conecto En tiktok Saludos Por toda la raza De tiktok Y suyo Como dije Las famosas Gilbertona Y aquí De instagram También Plebes Saludos Síganme En todas Las redes Sociales Facebook También Plebes